Levantarnos, ducharnos, hablar por WhatsApp, tomar desayuno, son cosas que ya tenemos total y absolutamente asumidas como rutina. Pero que para un gran grupo de gente es el final de un recorrido larguísimo de rehabilitación y de reinserción en una sociedad que tampoco está 100% preparada o que no ha querido prepararse para poder tenerlos. Convengamos que la tecnología tampoco ha hecho lo suyo y durante muchísimo tiempo dejaron fuera a todo este importante grupo de personas en situaciones de discapacidad. Sin embargo, esa tendencia está cambiando y no solamente desarrollos en Chile, sino que a nivel mundial están ayudándonos no solo a integrarlos mejor, sino que a rehabilitarlos mejor. Es precisamente de lo que vamos a hablar esta semana en ADN Tech. Convengamos que la rehabilitación no es ni responsabilidad social ni debería depender de la buena onda de las empresas. Hoy en día existen más desarrollos que nunca para poder llevarla a las manos de un montón de gente que la necesita. Lo que falta o faltaba es la voluntad y hoy día se está cumpliendo. Bueno, la tecnología en verdad está apuntando cada vez más allá. De hecho, es cosa de ver de que ya se están haciendo autos que se puedan manejar solos. Que no solamente es una extensión de la inclusión, por ejemplo, a personas que no podían manejar con sus propias habilidades, sino una mejora de forma global para todos, para poder utilizar ese tiempo de forma más eficiente. Nosotros cuando pensamos en discapacidad... ¿Eres de los que se complica al andar en la calle? Créeme, a una persona con problemas de visión o totalmente ciega le resulta todavía más complejo. Afortunadamente, un equipo de la Universidad de Chile se propuso crear una aplicación que convierte a tu smartphone en el mejor lazarillo. Bueno, el lazarillo es una aplicación móvil que busca mejorar la independencia y orientación de las personas con ceguera o baja visión. Y esto por medio de mensajes de voz que te va hablando de los distintos servicios que se encuentran a tu alrededor. Desde una cafetería, el paradero, la entrada del metro, por donde vas caminando e inclusive la siguiente intersección que se encuentra en tu camino. Eso con una interfaz accesible a los lectores de pantalla que es como una persona con ceguera puede usar un celular táctico. Hoy en día da lo mismo que smartphone tengas, pues casi todos cuentan con la tecnología para ser usados fácilmente por no videntes. En lazarillo están convencidos que el desconocimiento de estas características de accesibilidad impide que muchas más personas lo usen. ¿Cómo ha sido esto el tema de acostumbrarse? Porque me imagino que, primero, para poder usar lazarillo necesitas aprender a usar TalkBack. Sí. Necesitas aprender a usar, qué sé yo, todo el sistema de gesto. Luego aprender a usar la aplicación. O sea, ¿cuántas barreras de entrada son las que tenés que cumplir? La primera barrera de entrada principal es saber que existe TalkBack. O VoiceOver en el caso de ahí. VoiceOver en el caso de ahí. Y luego es que la persona tiene que aprender. Basta con que tú te... Es que tienes un celular, te lo llevas para la casa y sigues jugando. El tema es que tienes que primero saber que existe y después ya depende de ti qué tan rápido vas a aprender. Entonces, sí, es una barrera de entrada, pero la primera barrera de entrada es la mayor, que es como saber que existe. Y de ahí es que en verdad yo creo que los humanos son muy impresionantes, que aprendemos súper rápido. Ese es el tema.